y el gobernador en su gira del adiós. Así es, en esta gira del adiós que no termina, pero sí anunció que... Pero anda inaugurando cosas incompletas todavía, pero bueno, está bien, está bien, está bien, se la valemos. Pero el inmueble que inauguró en la mañana ya está completo y en las entrevistas... ¿Qué inauguró Edith? Es un centro para atención hacia los menores, para cuidar a los menores. No recuerdo bien el nombre completo, pero es en general para estar atendiendo a todos los menores y de las maldes trabajadoras. Como una especie de... Al CENDI. Un CENDI. Un CENDI. De Desarrollo Infantil, les llaman Centros de Desarrollo Infantil. ¿Todo público o empleados del Estado? Es con recursos públicos, estuvo el del INIFED, estuvo el gobernador Miguel Márquez Márquez y estuvieron algunas autoridades educativas aquí en la región suroeste. Muy bien. Bueno, ya sabremos cómo funciona después. Pero hoy tuviste oportunidad de platicar con el gobernador sobre todos estos temas que están en la agenda. Edith, platícanos de qué hablaron, qué te dijo. Así es, el gobernador, pues sobre el asunto de las fosas de Villagrán... No quiere entrarle al tema. No, no quiere entrarle al tema. Sigue dejándole el asunto a la Procuraduría. Sin embargo, creo que hoy da un dato relevante sobre el asunto de estas fosas que él anuncia que en las mesas de coordinación, la misma que él preside y que están instancias estatales y federales, pues es ahí donde se ha hecho, se ha dado la información... Eso es falso, ¿eh? ...esas fosas clandestinas. Eso es lo que comentaba el gobernador el día de hoy, inclusive se le preguntaba si también ya se le había dado vista a la PGR y comentaba que ahí estaban todas, que ahí es donde se había dado a conocer estos temas. Bueno, confirmamos antes de publicar con varias de estas instancias y el tema no se ha tocado en las mesas de coordinación, a menos que alguien mienta. Pero no veo por qué. En fin, ¿tienes grabado lo que te dijo el gobernador para escucharlo de vivo? Lo tenemos grabado, es que escuchamos el video. Es el tema de las fosas, el gobernador Miguel Márquez hoy en Irapuato, formación de este día. Vamos a escuchar. El gobierno ha abierto ese asunto, ¿de cuántos son los cuerpos que se encontraron? ¿Dará alguna instrucción para que...? Es muy claro, sí, este es un asunto que compete a la Procuraduría de Justicia del Estado. Sí, en su momento, ustedes consignaron en los medios, ustedes mismos, yo vi las notas a través de ustedes, la información que se brindó y que se hizo pública. Y obviamente, una vez agotados los protocolos, sobre todo de identificación, ya les darán a conocer. ¿Y sabe usted por qué no se informó a la PGR después de esos 30 días naturales? A ver, en la PGR trabajamos en coordinación. ¿También está trabajando en ese asunto? Estamos en el grupo de coordinación, sí, y todos los asuntos ahí se ven. Y no nomás la PGR, todo el mundo. ¿Se le dio a conocer este caso a la PGR? Pues sí, es un asunto de delito federal, sí, y si no, pues lo ve la parte local. Bueno, el chiste es que no lo dieron a conocer, tampoco al mecanismo que existe a nivel nacional, es al que te referías con el tema de los 30 días, que nos dijo ayer la especialista a la que entrevistamos, la consejera de este organismo, precisamente, para tener desapariciones y personas desaparecidas, sobre todo. Bueno, pues el gobernador no le quiere entrar definitivamente al tema, esto yo creo que va a terminar sabiéndose bien a bien cuando concluya su mandato y esté el nuevo gobierno, eso esperamos por lo menos. Así es, y comentaba sobre este asunto, comentaba que pues hasta que se den a conocer la identificación, hasta que terminen todos los protocolos de identificación, pues es que la misma procuraduría tendría que darle información, sin embargo, comentábamos hace algunos días que la misma vocería de la procuraduría había informado que nos mandaría ese boletín, sin embargo, pues todavía seguimos esperando para que se abra la información. Todo el mundo dice que lo único que sabe bien a bien todo es a Marripa, incluso Márquez está contradiciendo lo que nos dijo Gustavo Rodríguez Juncker ayer, de que no se ha informado la PGR porque no se ha determinado si el fuero de los delitos cometidos con estas víctimas son federales o estatales. ¿Y de qué más pudo hablarse con el gobernador en regida? Pues también el gobernador hablaba sobre los últimos, bueno, los asesinatos que se han dado en este año en el estado de Guanajuato, que el día de hoy pues saca una recopilación de todos los asesinatos en un diario estatal donde maneja que son los 56 policías de diferentes corporaciones municipales, estatales, incluso también policías ministeriales. En los últimos casos, ustedes lo recordarán estos días pasados, que fue un municipio de Jaral de Progreso, donde hubo dos policías asesinados y uno más resultó lesionado, y después el hecho en el municipio de Villagrán, donde asesinaron al jefe del mando único y su escolta. Pues de este hecho el gobernador comentaba que no fallaron los protocolos, que lo que fallaron pues son los elementos, las personas al traicionar la confianza de la institución y la misma ciudadanía, señor. También tenemos... Dura acusación, ¿no? No sé si esto tendría que abordarlo algún comité interno de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad, pero ya el gobernador señala que las víctimas violaron disposiciones y los protocolos no funcionaron por eso. Así es, y además de reconocer, o bueno, por lo menos no sabemos cuál es esa investigación, si es que la hay, al interior de la propia corporación estatal, para saber y deslindar todas esas situaciones y saber realmente cómo está la corporación, las corporaciones en el estado de Guanajuato, porque pues de todos estos hechos, aunque nada más ha habido un mensaje de parte del secretario Álvaro Cabeza de Vaca, que dice que va a haber una respuesta aplastante desde los primeros asesinatos, sin embargo, pues todavía lo seguimos esperando y no sabemos realmente cuáles son los indicadores. ¿Hay alguna grabación de esto por parte del gobernador? Así es, tenemos un video de la entrevista. También, vamos a escucharlo. El 12% de los casos han sido resueltos. Ahí preguntarle, pues, ¿se está quedando en la impunidad estos delitos? ¿Dónde está esa respuesta aplastante que se hablaba? A ver, este, insisto, ahí les puede dar con mayor puntualidad el Procurador de Justicia de Información. Sí, los datos técnicos los tiene él. Sí, la instrucción sí es muy clara, ¿no? Que no hay impunidad. Y obviamente, mano dura. Todo por pesar de las familias, de la sociedad que vulneren nuestras instituciones, representadas precisamente a través de ellos. ¿Qué refleja de que en el Estado, pues, no se están resolviendo estos delitos? Se están resolviendo. O sea, claro que hay muchos de ellos ya que están bajo prisión preventiva, otros están en proceso, ¿sí? Y la instrucción es muy clara, ¿no? Que no quede impune. ¿Gobernador, pero no les preocupa el hecho de que ya hay ataques directos contra elementos y que ya no sea uno ni dos, sino ya son... Insisto, les vuelvo a reiterar, ¿sí? Les vuelvo a reiterar. Lamento por aquellos que han sido policías buenos, que han muerto en el cumplimiento de su deber. Pero también, igual, lamento a aquellos que ahora sí se han traicionado a la institución, a la sociedad. Y en ese sentido, pues, es mucho más complicado. ¿Y esta gran mayoría o es la minoría? No, la minoría. Afortunadamente es la minoría. Pero ya es una decisión que tomaron ellos de manera personal. Traicionar a la sociedad. Traicionar a la institución y también eso solamente nos duele, son seres humanos. ¿Y falló algún protocolo en ellos? No, pero los que fallaron fueron ellos. Pero entonces, ¿el control de confianza, gobernador? Porque muchos de los que, incluso después han salido, que andan, no andan tan bien. Muchos de ellos tenían pasado su examen de control y confianza. Pues sí, pero insisto, lamentablemente, luego ellos toman decisiones equivocadas. Bueno, ¿quién juzga esto, Edith? No sabemos. ¿Quién juzga que el policía tomó una decisión equivocada o que el sistema en realidad no está funcionando, o está propiciando este tipo de conductas y actitudes? Bueno, pues, no parece fácil discernirlo. El gobernador lo que tiende es a justificar solamente estas situaciones. Así es, y luego más cuando, ahora ustedes recordarán que algunos casos, pues, han sido asesinados los policías estatales cuando ellos hablan de los diversos protocolos que tienen al interior para ser los mejores. Inclusive han comentado que es una de las mejores policías a nivel nacional. Inclusive que los mejores son los mejores, uno de los mejores pagados. Sin embargo, pues, algo está fallando. Y el caso del comandante del mando único en Apaso del Alto, pues, es un elemento de confianza, un elemento al que se le designa ahí por parte del propio Secretario de Seguridad. Así es, el cercano al Secretario de Seguridad. Sí, no parece ya creer, Márquez, ahondar en esto. Bueno, se entendería mucho si tomamos en cuenta que está 14 a 12 días de terminar su mandato. Y según lo veo yo y lo escucho, ya lo que quiere es que esto se acabe. Así es, y en tanto, pues, las ejecuciones siguen en el estado. El día de hoy, en la madrugada, en el municipio de Irapuato, en la colonia Purísima del Jardín, hombres se rompieron al interior de una vivienda donde asesinaron a dos hombres. Uno de ellos ya está identificado como ex-policía municipal del municipio de Pueblo Nuevo. Ya hace algunos años, pero inclusive tiene, al menos de acuerdo a los datos que logramos recabar, son 19 las detenciones por robo, por asalto, entre otras cosas. Y bueno, Edith, para terminar y no terminar con Notas Rojas, platícame cómo va el pleito, aunque también pareciera Notas Rojas. ¡Qué barbaridad! Del alcalde interino, el alcalde electo de Ricardo Ortiz y de Javier Alcántara, con el sector empresarial de Irapuato, que empezó con las organizaciones de la sociedad civil y ya escaló a un enfrentamiento con la cúpula empresarial y hasta con organizaciones nacionales, ¿no? Así es, el día de ayer por la noche, inclusive uno de los empresarios destacados en el municipio de Irapuato, Salvador Cayón Ceballos, que es el dirigente o que preside la Asociación de Empresarios Pro Irapuato, que son los mismos que hicieron en el Observatorio Ciudadano Irapuato Como Vamos y que está a cargo de Javier Campos Vaca, pues sale con un desplegado, lo mismo que firma también la Coparmet. Platícanos, ¿qué dice rápidamente este desplegado? Pues en este desplegado lamentan pues las declaraciones que hace el alcalde y sobre todo dan punto final a este tema, pidiéndole pues apertura al municipio para que sigan trabajando en general por el bien de los irapuatenses. Entonces, esto es en general lo que nos comentan y el día de hoy... No es agresivo, ¿no, Edith? ¿Tú sientes que es agresivo? No, de hecho creo que inclusive se tardan un poco porque se han estado tardando uno o dos días para poder responder como que están analizando cuál va a ser la respuesta que ellos tendrían que dar porque no quieren ese enfrentamiento de los empresarios con la misma autoridad, sino que ellos realmente quieren estar apoyando el asunto de seguridad puesto que se ha estado... Pero Javier Alcántara que debería estar pensando en ser como un mediador, también le echa leña al fuego. Sí, inclusive... Se quiere ver más papista que el papa, ¿no? Inclusive ustedes recordarán que en la rueda de prensa que da el propio Ricardo Ortiz también lo acompaña el alcalde electo y se cunda pues las aseveraciones de Ricardo. Y pues bueno, bueno, el día de hoy ya en una entrevista que nos da, pues parece ser que esta separación de la autoridad con los empresarios podrá llegar a un final puesto que ya el alcalde, el interino Javier Alcántara dice que se podría dar esa reunión donde espera que en esta reunión pues sea dialoguen y se establezcan un compromiso formal de información tanto del Observatorio Ciudadano como del municipio que sean entre los dos, pero sobre todo pide que también se reconozca el trabajo bueno que hace la administración, así como el malo, porque pues según lo que nos comenta es las aseveraciones que han estado haciendo pues van detrimento pues de la corporación y de todos los policías que están haciendo un esfuerzo para... A ver qué pasa la semana, a ver si cabe la sensatez en alguno de los participantes en este debate, hasta ahorita debate público. Parece que sí ya se va a dar esa reunión donde estarían poniéndose ya de acuerdo, cómo seguirían trabajando el municipio y... Desde el estado nadie, secretario de gobierno, futuro secretario de gobierno, nadie parece haber intervenido, ¿verdad? No, no parece que nadie ha intervenido. Fueron los empresarios directamente Salvador Cayón que les tuvo... Pues sí, parece que ya no hay gobernador, el que ya se va ya no le interportan estos temas y el que va a llegar todavía no se mete tampoco a ellos. Bueno. Edith, muchas gracias. De nada, muy buenas tardes. Muy amplio el reporte, muchas cosas pasando en el aeropuerto. Buenas tardes. De nada.